y hoy vamos a analizar las cripto monedas comenzamos con etéreo etéreo como vemos hoy el precio está saliendo de este rango en el cual estábamos avisando ya hace un tiempo en que se encontraba y teníamos también zonas de ventas y zonas de compra aquí teníamos la zona de compras que es la que está actualmente y la zona de ventas y lo que decíamos es que esta era una zona en la cual se compraba mucho en esa zona pero vemos cómo está terminando el día de hoy fíjense la diferencia con los demás veces que ha llegado a esa zona y también veíamos también estas caídas que el precio iba a alcanzar ya resistencias menores acá intentó hacer una llegada a los 2003 99 y el día de hoy tuvo una caída fuerte que esperamos para las próximas días para el etéreo meterio vamos a ver si llega a romper esta zona de los mil 836 tendríamos una caída hasta el otro soporte que está ubicado en los mil tres sesenta y dos sin embargo esto podría venir a buscar vamos a ver hasta dónde viene a buscar un retroceso esto es verde ahí tenemos así que esto podría venir a buscar algo de esta resistencia en 2050 y vamos a ver si esta resistencia puede soportar el embate de los compradores si llega a romperlo perdón ahí sí tendríamos la siguiente zona igual no sería recuperación pero volvería al canal volvería al rango que estaba desde hace desde el 19 de mayo del 2021 así que no sería una recuperar una recuperación pero tampoco caería pero el problema va a estar acá donde no pueda con este 2041 es que esto va a seguir a la baja para el etéreo ahí tenemos esto es lo que tendríamos que estar vigilando y la clave estaría aquí esa es la clave y la clave para que veamos un etéreo bajista o si vuelve al rango igual está haciendo al romper ya esta zona donde le costaba mucho romper ya nos da un indicio de que esto va a caer y tiene una tendencia bajista incluso hasta los mil tres sesenta y dos y ahí si vemos otro otra zona de compras ahí en ese pequeño rango entre los mil tres sesenta y dos mil trescientos tres seguimos con el light coin el light coin también viene a hacer lo mismo ahí tenemos una ruptura fuerte lo que decíamos ya con esta vela que venía a buscar vamos a ver si venía a buscar la primera o la segunda banda y actualmente está llegando a la segunda banda así que donde rompa los 121 dólares próximo nivel es en los 101 dólares 101 dólares es el próximo nivel para el light coin vamos a ver si esto no viene a buscar si no rompe por supuesto los 121 porque ahí está la clave también que es el final de la zona de compras que está ubicado en los 124 con 58 y ahí si rompe ya ese nivel de la primera banda de la zona de compras también ahí si ya nos iríamos hasta los 157 pero por ahora la diferencia fue esta con el ethereum que se encuentra en la zona de compras es decir todavía no la roto simplemente rompió la primer banda pero la segunda banda de zona de compras no la roto así que por ahora vamos a ver si esto no pega un impulso al cista no hace esto no hace esto no por eso esa es la clave para mí de los 121 con 60 seguimos con el replay replay también fíjense que ha roto ya esta es esta zona de compras estaría acá ubicada que antes era una zona de ventas ahora es una zona de compras desde aquí porque como vemos desde aquí ocurre este impulso fíjense empezaron las compras y ahí desde ahí siguieron las compras y bueno y se fue a los 1700 por arriba a los 1700 dólares actualmente está cerrando perdón en 1 con 70 un dólar con 70 por arriba de 1 con 70 por ahí arriba y ahora está cotizando en 0 con 60 centavos de dólar vamos a ver si esto esto ya fue cumplido esto también así que teníamos nivel clave estos 0,58,59 sino ahí iríamos a caer hasta esta zona aproximada de 0,46 y ahí más abajo otras zonas d 0,17 pero como vemos el precio viene franca caída cada vez que va a atacar resistencias lo hace en resistencias menores fíjense acá está luchando con 1,66 en este caso con 1,09 por eso yo estimo que esto pueda caer hasta alguna zona por acá o acá vamos a ver y después va a querer ir a luchar a estas zonas es decir la lucha de compras va a ser cada vez en un menor precio por eso esto va a indicar caídas entonces a estar vigilando los 0,58 nivel clave para ver si esto sigue a la alza sigue cayendo mejor dicho o si viene a ser algún pullback de toda esta caída que viene con mucha fuerza no así que vigilar los 0,58 si no seguiríamos cayendo seguimos con Stellar Lumens Stellar Lumens también teníamos ya después habíamos salido del rango ya habíamos dicho en nuestro video anterior si lo ven o los que lo vieron estamos viendo que iba a caer hasta los 0,25 65 incluso ya lo rompió con esta vela el día de hoy el día de ayer perdón porque hoy ya comenzó en 0,23 60 así que esto va a tener que venir a seguir cayendo si hace algún pullback hasta los 0,25 vamos a ver si esto sigue y viene a ser ese pullback que estamos diciendo vamos a ahí lo colocamos en verde y va a tener que hacer algún pullback esto también ya lo sacamos y esto es lo que podríamos estar viendo para los próximos días después de toda esta caída fíjense que tuvo una caída muy fuerte así que lo que estaríamos esperando el precio en esta zona aproximadamente 0,19.94 para Stellar Lumens que viene ahí lo tenemos con varios impulsos al cita un descanso con rango y seguimos la caída con que veníamos después de los 0,71 seguimos con Tron Tron también ahí teníamos todos esos niveles y fíjense clara ruptura de rango después de toda esta caída rango y también lo mismo veíamos que no se recuperaba sino que iba a atacar zonas por debajo de 0,077 y para las futuras las futuras soportes tenemos ubicado en 0,04 si no hace algún pullback hasta los 0,06 y después terminaría cayendo hasta 0,43 0,043 para Tron seguimos con Dogecoin también fuertes caídas si no lo salva Elon Musk Dogecoin no vale nada y ahí teníamos esta zona que va a venir a caer ahí hay compras ahí en los 0,17 50 0,17 50 es decir ya esto ya se cumplió y estaríamos viendo por debajo de esa zona niveles ahí tendríamos algún nivel en los 0,68 si rompe por supuesto esto 0,17 pero yo estimo que esto va a venir a ser algún pullback esto viene a ser algún pullback va a atacar esa zona que ahora se va a convertir en ventas vamos a colocarle ahí toda esta zona va a ser ventas y es lo que va a ir a atacar ahora Dogecoin 0,24 82 0,28 aproximadamente va a ir a atacar esa zona y después donde no pueda romper seguiríamos a la baja como todas las criptos se terminó el encanto de las criptos parece si no surge nada ahí también DOT también vino a buscar ya la zona de compras también ya por debajo como teníamos la misma propuesta por debajo de los 15 14 75 ahí iríamos casi a la mitad a los 7 dólares aproximadamente vamos a ver si esto no se recupera de esta zona y vuelve a la zona de compras perdón está en la zona de compras y vuelve a el rango y va va a quedar enrangado así que ese es el nivel clave para para DOT DOT nivel clave ahí tenemos los 17 83 y 14 75 donde salga por arriba de 1783 compras hasta los 24 50 por debajo de 14 75 vendemos hasta 707 seguimos con ADA y también como ven la mayoría de las cripto el 99 casi 100% las cripto salieron de sus rangos y fíjense ya rompiendo acá teníamos también la propuesta hasta los esta zona este 1.03 aproximadamente ahí tendríamos las zonas y esto también veríamos algún pullback y después seguiría cayendo esto es lo que tenemos vamos a ver para ADA va a venir a buscar algo de 123 132 para después seguir cayendo y terminamos con bitcoin bitcoin también salida del rango que teníamos propuesto ahí teníamos el rango fíjense cómo termina la vela viene a buscar los 31.400 también lo mismo la diferencia del bitcoin fíjense cómo sale del rango come stops come stops esto mismo come stops y el día de ayer esa es la diferencia con todas las comidas stops aquí abajo así que vamos a ver algún pullback y podríamos ver el bitcoin en zonas de 25.000 dólares ahí tendríamos bitcoin que es lo que podríamos estar esperando para futuros días así que como vemos las criptodivisas están a la baja todas si te gustó dale like comentá suscribite al canal ahí te dejo mis redes sociales linkedin álvaro liguero youtube fx trading invest donde colgamos muchos videos en instagram también fx trading invest nos vemos pronto chau chau